La lucha interna en el PSOE de Alicante por confeccionar la lista para las elecciones municipales se hace cada vez más evidente. El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPB, Chimo Puig, respalda que sea a Ana Barceló la que elija a quienes le acompañen en esa lista electoral. Y ella misma dejó claro en el programa Alicante Actualidad de 12TV quién confeccionará la lista socialista. Poder confeccionar la lista y espero contar con compañeros y compañeras y con personas que evidentemente probablemente no sean del partido pero que indudablemente intentaré contar con el mejor equipo para afrontar los nuevos retos que tiene esta ciudad. Pero el secretario general del PSOE alicantino, Miguel Millana, no está de acuerdo con esa unilateralidad de Barceló y defiende que el partido en Alicante participe en la confección de la lista, consensuada con la candidata. Lo que intentamos y trabajamos con éxito es conseguir una propuesta unida de todas las sensibilidades del partido. Ello ha marcado unas preferencias en las candidaturas. La ejecutiva local del PSOE estaba prevista para celebrarse este martes, aunque finalmente se ha aplazado al próximo lunes 6 de marzo por problemas de calendario, al coincidir con la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPB-PSOE. El secretario general de los socialistas alicantinos confían que se llegue a un consenso y se ha mostrado dispuesto para establecer ese diálogo con la candidata Ana Barceló. Como secretario general no tengo constancia clara y directa por parte de la candidata de los resultados de su aportación a la lista. El pasado domingo el PSOE de Alicante celebró la asamblea de listas para pulsar las preferencias de los militantes sobre las personas que quieren que les representen en las municipales y autonómicas. Los candidatos más votados fueron María José Azuar, que fue contrincante de Barceló en las primarias, Miguel Millana, secretario general del PSPB-PSOE y también Miguel Castelló y Raúl Ruiz.